Y vamos a entrar en diálogo con Alejandra Jiménez, que es de acercadora relacional de la firma Acerca Consultoría. La idea de ellos es acercarse con emociones a los empleados y lograr cambios positivos en ellos como personas y como trabajadores. Así que Alejandra, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y porque es importante saber y tener muy claro cuánto vale lo que se hace de la compañía. ¿Cuál es ese aprendizaje que ustedes han tenido? El aprendizaje que hemos tenido, pues hemos tenido muchos aprendizajes en la medida que hemos estado en el medio. Sin embargo, hemos tenido uno muy importante y es que uno como emprendedor genera muchas ideas, pero la importancia de uno ejecutar esas ideas creo que es más importante aún que generarlas, ¿cierto? Creo que si uno la ejecuta, pues finalmente pasa algo y se queda con ella pensándola, pues no pasa nada. Bueno, ¿qué otros aprendizajes destacaría usted en este camino con Acerca y la empresa de consultoría, Acerca Consultoría? Otros aprendizajes importantes, el estar en el estado de confort es el momento en que uno tiene que decir, ¿qué nuevo hago aquí? Porque a veces uno queda muy cómodo dentro de la empresa y uno dice, estoy teniendo buenos resultados, esto me está funcionando, entonces ¿ahora qué voy a hacer? Es el momento de decir, ¿qué más hago ahora? En el caso de ustedes, ¿cómo es el tema del equipo de trabajo? La pregunta sería ¿cómo conformar un buen equipo? ¿Cómo conformar un buen equipo? Primero tiene que haber un buen líder, un buen líder que dirija como todas las acciones y creo que debe haber una buena selección de personal también que sobre todo sea muy motivado y sea muy entregado al trabajo que se le está entregando, que sea, que responda a la empresa como si la empresa fuera propia y creo que el equipo de trabajo si se forma de esa manera, pues funciona. Bueno, esta es la última pregunta mía porque ya enseguida lo va a dar paso a Alejandro que tiene también unas preguntas, Alejandro Jaramillo es del área de aceleración empresarial de Créame y tiene preguntas de él y otras que nos llegan a través del chat, la gente que está interactuando y quiere hacerle preguntas a los emprendedores que nos acompañan hoy. Recuerden que la idea de hacerlo en vivo es justamente esa, que ustedes nos hagan preguntas. En el tema de mercadeo, ¿cómo hacerse conocer? ¿Cómo hacerse conocer? Nosotros hemos empleado mucho como las acciones de redes sociales sobre todo, entonces dentro del Acerca incluso manejamos el tema de redes sociales, el tema del sitio web posicionarlo también dentro de Google, es como una de las herramientas ahora digitales que es importante tener pues como en el mercado y sobre todo tener mucho relacionamiento con las empresas, creo que es una de las herramientas más importantes también y es contactar las empresas, sentarme con ellas, conversar, contarles cuál es el proyecto, mostrar resultados y todo eso pues hace que finalmente pues se conozca la empresa. Muy bien, le voy a dar paso a Alejandro para que Alejandro nos formule sus preguntas y las que nos llegan por el chat. Listo, mira, mencionaste algo muy importante que es cómo empiezo yo mi gestión comercial, cómo hago yo ese acercamiento a las empresas, pero quisiera preguntarte es qué tipo de empresas son las que tú tienes que visitar para potenciar tu negocio en este momento. Ok, cuento un poquito entonces como el contexto de la empresa para poderte explicar cuál. Y es, nos enfocamos mucho en el tema de formación, pero en un nivel como que vamos todo un proceso completo desde que formamos y sensibilizamos a los empleados de las empresas, pasando por comunicación gráfica y finalmente una formación virtual. Entonces es las empresas que tengan obviamente empleados, cierto, equipos de trabajo, que tengan personas, pueden ser operarios o pueden ser administrativos, pero son equipos de trabajo simplemente. Un par de saludos que nos llegan por acá, María Alejandra Arteaga que está en la sintonía, igualmente es Jonathan Rivero, dice, siguiéndolos desde Buenos Aires, saludos Café Hostal La Toscana, saludos para todos, Jotlin Alzate, bueno, mucha gente en diferentes ciudades y países, lo importante es que nos cuenten desde qué ciudad, de país, desde qué universidad se contactan con nosotros. ¿Qué más preguntas tendría Alejandra? Mira, dentro de las empresas de servicios hay algo que debe ser el diferenciador de la empresa. ¿Cuál es el diferenciador de tu empresa? El diferenciador de nosotros es, pues identificamos que en las empresas hay una necesidad de formar a los empleados en que estén motivados, que estén felices, que trabajen bien en su empresa, que hagan el trabajo con todas las ganas y sean muy productivos también como en su labor. Entonces, en esa necesidad que encontramos, pues vemos que hay un tema de formación empresarial también, entonces nos damos cuenta que esa formación a veces se queda un poquito cortica y de pronto puede no tener los resultados a largo plazo que uno se espera. Bueno, muy bien, mirando aquella cámara usted nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Listo. Con nosotros hacer negocios, con Acerca, tenemos un plan completo entonces para las empresas, para ese tema de formación, desde una formación presencial donde manejamos un tema de programación neurolingüística, de juegos, incluso de meditación, lo complementamos con una parte de comunicación gráfica que fortalece ese conocimiento que adquirimos en la formación presencial y finalmente con una formación virtual que hace que ese conocimiento realmente se convierta en cultura y en cambios para los empleados de verdad, que es como una necesidad que encontramos en las empresas, que los empleados de verdad trabajen felices, que trabajen, que sean productivos y sean motivados en sus empresas. Alejandra, y en esa misma cámara nos va a decir cuál es su pregunta para el experto invitado de hoy, José Holmer Torres, que es un experto en el tema de ventas. Ok, para José Holmer, nosotros en la empresa digamos que nos hemos enfocado mucho en el tema de servicio y de producto y prestar un muy buen servicio a los clientes que hoy tenemos, sin embargo a veces dejamos un poco de lado entonces la labor comercial de abrir nuevos mercados, entonces José Holmer, usted que nos recomienda, ¿qué estrategias y herramientas podemos usar para que este mercado lo empecemos a abrir un poquito más? Muy bien, vamos a hablar con Alejandro sobre cuáles son esas principales conclusiones de este diálogo y ya enseguida vamos a pasar a José Holmer para que le responda Alejandra. Bueno, lo primero es que sí hay que fijar un diferenciador en la empresa para poder, digamos, separarme de la competencia, que hay mucha en muchos casos, y la otra es la ejecución de una gestión comercial juiciosa enfocados en un segmento, lo repetimos ahorita, ahorita lo volvemos a retomar, y esa gestión comercial juiciosa posiblemente ahí sea la que apalanque el crecimiento, yo creo que eso lo vamos a conectar con el experto que nos puede ampliar un poquito más en ese sentido. Bueno, yo creo que es hora entonces de que escuchemos lo que nos quiere decir José Holmer referente a la pregunta que hacía Alejandra. Bueno, creo que habían dos preguntas pero vamos a contestar primero la Alejandra. respecto a Alejandra, pues nosotros tenemos una empresa muy similar, Valores Integrados, nos dedicamos a la capacitación empresarial, y siempre hemos tenido la idea de abrir nuevos mercados, hay varias formas de hacerlo, no solamente el servicio y un servicio de excelente calidad, sino también agilizar los procesos en el servicio, redactar muy buenas propuestas, hacerle seguimiento a las propuestas, demostrarle a los clientes que realmente estamos interesados en ellos. Enviarles correos electrónicos después de hacer las capacitaciones para asegurarnos que realmente ellos sí están poniendo en práctica lo que les enseñamos. Fidelizar al cliente también tiene que ver con llamadas, por ejemplo, para asegurarnos que realmente los colaboradores de una empresa, si enseñar un servicio al cliente, están poniendo los guiones, las técnicas que se les enseñó y retroalimentar a los jefes respecto a lo que hemos hecho. Y eso tiene que ir acompañado en un paquete que no sea una capacitación una sola vez, sino que haya seguimientos y refuerzos y controles permanentes de progreso en cada capacitación. Otra cosa para abrir mercados, también es importante fidelizar a los clientes con suscripciones a un blog. Esas suscripciones junto con las redes sociales les va a ayudar mucho a ampliar nuevos o a crear nuevos mercados. Valores integrados ahora tenemos pues sedes en México, en Estados Unidos, queremos abrir en España, o sea, queremos crecer y la forma en que lo estamos haciendo es paulatinamente. Ya llevamos 28 años en mercado y en esos 28 años pues hemos tenido también como muchos éxitos, muchísimos fracasos, pero uno aprende más de los fracasos que de los éxitos.